El año 2011 ha sido un año de muchas sombras, luces algunas de sectores importantes, como sectores cereales, como sectores continentales. Pero desde luego el sector agrario español sigue teniendo un déficit estructural muy grande en las medidas. Y por déficit estructural está fundamentalmente esa incorporación de jóvenes, donde el campo pueda estar de nuevo de moda, pero las modas pasan. Lo que hace falta es centrarse en apoyar e incentivar a esa gente que ya la tenemos y que quiere seguir en el campo. Que fundamentalmente son hijos de agricultores o de ganaderos. Y lo que hace falta es quitarle tanta propaganda y centrarnos más en ayudar mucho a esta gente. Y la ayuda tiene que ir en dos vertientes. Una al propio joven y otra también al padre, fundamentalmente para que se pueda desarrollar una actividad con un horizonte mucho más cierto. Y también ha sido el año de la PAC, el año donde se empieza a hablar de la futura PAC de 2014, donde desde luego queda mucho por hacer y fundamentalmente tenemos unas definiciones o opiniones que no nos gustan. Es una PAC con menos dinero, es una PAC con más papeles y es una PAC donde no se prima el producir y hacer que nuestra gente de Asaja es lo que necesita. Por lo tanto, muchas luces, pero también las sombras ganan en este 2011. Y lo que hace falta es que el trabajo que hemos dejado para el 2012, pues es un trabajo que podemos decir a nuestra gente por dónde van a ir los derroteros que ahora mismo no lo conocemos. A mí me gustaría pensar en la relación profesional que realmente hemos tenido y es nuestra base, donde la independencia tiene que primar, donde nosotros lo que tenemos que hablar, exigir y pedir son nuestras reivindicaciones normales, de que fundamentalmente lo que nosotros producimos tenga un precio que nos permita vivir dignamente y por otro lado, que desde luego este relevo generacional, pues el Partido Popular lo va a tener más fácil si quiere hacer una política de Estado. Y esa política de Estado hay que hacerlo de una forma concisa, nítida y clara y con dinero. Si no es así, pues volveremos a la propaganda y volveremos a otro tipo de situaciones que no son las nuestras. Por lo tanto, yo creo que para Asaja no tiene que ser más difícil su actuación de la que ha sido hasta aquí. Yo creo que la coordinación que tenemos por lo menos en Castilla y León, Asaja Nacional, Asaja en Bruselas, pues debe ser ese camino, pero bajo la independencia y de seguir exigiendo lo que realmente nos compete. Tiene que haber políticas nacionales de agua, tiene que haber políticas nacionales de jóvenes agricultores, tiene que haber políticas nacionales como tenemos de seguridad social, tiene que haber políticas nacionales en materia de autónomos, lo dice ahora mismo y lo ha dicho el futuro presidente del gobierno, donde habrá una serie de medidas para nuestro colectivo. Lo que hace falta es optimizarla y que sea de verdad. Para el nuevo año a nuestra gente lo primero que hay que decirles es que nosotros somos profesionales de la agricultura y la ganadería y tenemos que seguir siendo con confianza y con firmeza, que por parte de la organización va a estar apoyando todas las iniciativas que sirvan para mejorar las condiciones económicas y sociales y que vamos a entender la situación política y económica del país. Pero ante todo queremos de los responsables políticos que nos digan la verdad. Y siempre que se apoya al sector agrícola y ganadero con las condiciones que haya imposibles lo vamos a entender. Pero desde luego, si por una parte se da de lado al sector y por otra se desvían fondos o políticas y se apoyan eventos, circunstancias o sectores que ni son ni se lo merecen, nos van a tener en frente y en la calle. Gracias. Gracias.